Los números son 472 contra 203. Claro, un amplio margen. 472 contra 203. Más que duplicado la cantidad de votos de Chavarini. Sí. Víctor, digo, esta información ya es oficial, es lo que dicen todos los telegramas. ¿Es así? Claro, no salen, salen más los fiscales de divisa, están todos adentro, están haciendo el cierre y todo lo demás. Ah, viste, los números que están ahí. De la cuota estuvo cerca, 98 contra 140, más o menos. Estuvo cerca Marcelo. Y en la mesa que está, una de las que tengo, ¿no? La que tengo. Sí. La que tengo, después veremos. Y, ¿cómo se llama? Fácil también, muy bien, muy arriba, todos los números, como sigue la proyección provincial. Claro, claro. Víctor, ¿se esperaba esta ventaja abultada, sí, en esta contienda? Digo, hay un respaldo de más del 60% del pueblo. Sí, 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 sí. No, la verdad es que estamos contentos. Creo que es lo que vinimos diciendo, el trabajo diario, de hacer cosas para nuestra comunidad. Y, bueno, hay mucha gente en el sentido de apertura, alegría, y eso es lo importante en un momento cívico. Bien. ¿Cómo sigue ahora la noche? Digo, ¿hay algún festejo? ¿Hay alguna reunión con la Comisión Comunal? Estamos juntando el grupo nuestro, comer algo por acá, nomás, en el pueblo, nomás, nada raro, sin bombas, sin estridencia, nada. Siempre como somos nosotros, tranquilos. Claro. ¿Recibió las felicitaciones de su contrincante, Víctor? No, 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 para nada. No. Una pena. Sigue habiendo cortocircuito. Como siempre. Como siempre, enojado y se fue. Bien. Víctor, ¿qué se le puede...? El último mensaje para la comunidad de San Carlos Norte que quiera enviarle, por favor. Sí, bueno, a todos les gracias en confiar en nuestro equipo, un equipo grande de trabajo, con mucha transparencia, gran agradecer, y, pues, sobre todo, crecer. Es lo importante, apuesta al crecimiento, a una comunidad que estuvo retrasada y creen en el crecimiento de nuestro pueblo. Ese es el mensaje. Muy bien. Víctor, felicitaciones por su amplio triunfo.